Hola amigos, estaba por aquí editando, ¿vale? Y antes de, bueno, cuando estaba editando el vídeo de hoy he dicho Hmm, y si les hago aquí un pequeño Unboxing, ¿por qué? Porque bueno, gracias A los amigos de Competitive Controller, ¿vale? Ahí está, ya bien enfocadito Tenemos estas preciosidades De mandos, ¿vale? Este me lo personalizaron ellos ¿Vale? Se ver que están guapísimos, tienen aquí Sus cositas, sus palanquitas Madre mía, crack, como mola, aquí como veis Con mi loguito, con el símbolo de R6 Como veis, tiene como un Perlado y un manchado, ¿vale? Que la verdad es que me encanta Está súper guapo, ahí está Mucho mejor, madre mía Incluso como veis por aquí arriba tiene el caramelo En la lucecita, la verdad es que es una gozada, ¿vale? Este me personalizaron ellos, ¿vale? Así que muchísimas gracias Compañeros, el mando está tremendo Y por aquí, mirad esta precisidad Madre mía, pero mira, mira, mira Qué bonético, la verdad es que me encanta el mando Bueno, me encantan los mandos, ambos O sea, son una preciosidad, no va en coña También con sus palanquitas Con el caramelo aquí arriba Está guapísimo, la verdad, está muy chulo Una locura, así que nada, muchísimas gracias a Competitive Controller Pero estos pedazos de mandos, ¿vale? Han sido un recablo De parte de ellos, así que muchísimas gracias, crack, mil gracias Y nada, así que sí, os dejo con el vídeo y nada ¿Cuál de los dos os ha gustado más? Este lo personalicé yo Que me gustaba el mando mucho más llamativo Y me dijeron, caramelo, ¿no te apetece Otro de R6? Digo, por mí encantado, dice Sí, déjalo en otras manos, y me hace que maravilla Dios, qué bonito En fin, mi gente, sigamos con el vídeo de todo Bien, bien, chavales, soy Caramelo y estamos En Rainbow Six, y estamos con el Pablete Estamos con Kirsa Hello Estamos un mapa para nada conocido, ¿eh? Casi no nos toca, ¿eh? En partida este mapita Qué locura, gente Vale Eh, gente Casi, casi se nos había olvidado, ¿eh? Llevamos, literalmente Cinco veces oregón en siete partidas No va en coña, ¿eh? Cinco veces oregón, ¿qué le pasa, tío? What the fuck Está ahí en mapa seleccionado, la verdad ¿Qué está ahí? Ya estoy ¿Yo? Ah, yo estaba esperándote Ah Yo voy para adentro, yo... A ver, a ver No tengo miedo, caramelo Pues tira, tira Toma miedo, no tengo miedo Toma miedo Vale, ya Hola, amigo ¿Ustedes like o no? Voy a meter a doble Ok, Kirsa ya ha muerto Ya sé lo que quería Sí, yo qué sé Estabas ahí parado y bueno Coño, te estabas cubriendo A ver si hacías algo Yo no sé ni qué eras tú Siempre que uno hace algo El otro cubre, Kirsa Siempre ¿Ves? Ahí, cuando te has muerto Pues yo te he cubierto Bueno Me has hecho mucho, pero... Bueno, mira He matado a uno Hombre, no, he matado A ver ¿A qué no te has matado por la espalda? Trabajo completado con éxito Me van a pegar a Torti Vale, tengo aquí Le he metido ¿Hemos abierto a nosotros, ático? No ¿O es un ático? ¿O es un ático? No más Sí, me parece muy raro Pues me voy a quedar aquí campeando Pero digo, ¿no? Digo, no va a ser que el timing haga de las suyas Bueno Que igual es un guano en el nate Está aquí, ¿verdad? Sí Sí, está en la litera Me lo... Le da, le da, le da Muerto, vale Bueno Me agacho El otro conmigo El otro conmigo En millar Está en millar Plan, plan, plan Nomad Con plan Voy a cober a ti Quizás Nice Sí, pero aquí el nomad no planta, chico No, no quería Estaba esto No se enfiaba de ti Ya, yo también lo haría Estaba comunicado con un ático Estaba... Había rotación No, no se Es que igual por eso Era el único motivo Para el cual el tío No se podría fiar Por así decirlo, ¿vale? Tenía ahí un buen angulito Muy buena, mijos Muy buena Vale, pues otra vez Bueno, ¿qué te cuentas? ¿Poblete? ¿Eres capaz o qué? No, tío, tengo problemas en el OBS El tema es... No sé qué decodificar, tío Se me laggea el gameplay, ¿sabes? Se me laggea el vídeo Se me vea lagazo, ¿sabes? A trompicones No sé por qué ¿Estás realizando algo? No, no Esto es configuración del OBS Me lo tocó ayer mi hermano Me bajó cualquier cosa Creo que me bajó no sé qué Pero no sé dónde tocó, tío Tengo que bajar aún más Pero no sé dónde es eso Da tu curioso No dejes a nadie tocar tu PC No, no Es que literalmente que Yo no sé tocar Yo no sé configurar el OBS Mi hermano me configuró el OBS Pues dale las gracias ahora Nota mental No dejéis a nadie que toque vuestro PC Vuestro PC es como vuestra cabeza Sí Solo tú la tocas Tú un defecto a tu pareja, ¿vale? GAP En principio no Pero sé que te refiere Es como de pérdida de paquetes Sí Amarillo, ¿verdad? Eso a ti no te sale, ¿no? No, me salió ayer Pero hoy no Mira Sobre el carga Al codificar ¿Conseguirá bajar los ajustes de vídeo? O usa una configuración de codificaciones más rápidas Eso es porque Te has subido el vitreo O cualquier mierda del OBS Mira bien el OBS Sí O sea, ¿a poco se habla de que llevo como dos semanas sin hacer reaccionando lo típico de la semana, ¿sabes? Se me ha pasado tan rápido Amor No sé, se me ha pasado el tiempo tan rápido Que es que se... Te lo digo, no me das ni cuenta, tú Así que esta semana grabaré un par de ellos Bueno, bastantes más Lo vas con el ciudadano, ¿vale? Quizá Vamos para arriba si querés Vale ¿Qué tenemos? Ah, soy una noma O sea, una gana Vale, sube Te abro Abre mi puerta Bueno, te lo has comido Pero ha muerto al final Una armería Uy, no estoy Vale Vale, por eso me ha entrado pre-fire, ¿vale? Y además con ese arma O sea, antes de incluso de cruzar la puerta Y niente disparando a tope Una armería, ¿te he hecho, verdad? ¿No he hecho un melón? Eh, perdón Arruyó, arruyó Vale Dispara o algo Al cualquier cosa Vale, está tirado ¿Está tirado? ¿Por dónde? ¿Ventana? Caraje Ah, trampilla, vale Voy, ¿eh? Mordo Bueno Buenas, compañero O sea, quizás Cuando te pase esto Vas a ir Disparas antes de ver nada Vale Lo vamos a tener en millar Lo más seguro Uno a nuestra izquierda Vale, damos un segundito Eh, droneo A ver si va a rotar alguien, ¿vale? O cubrir de otra Vale, no Vale, casi Vamos a hacerlo bien Páblate Vale, aguanta, aguanta Vale, aguanta Vale, no hay nadie metido en juegos, ¿vale? Vale, tenemos uno Que es la que está en camas Muy bien ¿Cómo se veía? Digo, hostia Digo, venía otro por la espalda, tío Muy bien Muy bien Grande, mijo Sí De hecho, creo que ha entrado por la ventana Incluso por ático Se ha podido meter, tío Sí, pero está Está jugándolo bastante bien Me gusta, me gusta Mi madre ha entrado a la pobre Tengo que hacerle un cursillo De no sé qué Y ha venido otra vez aquí Eh, foto a ver con Ivana, tú A ver si voy a utilizarla Alguna ronda A ver si voy a hacer algo Alguna ronda Es que Es que Te las comes todas La verdad Pues a ver Pues a lo que puedo Le he dicho Cada vez que te pase ese tipo de cosas En plan Que sepas que hay eso Haz prefer No esperes a verlo Porque el tercer te tiene una ventaja Más que nada Porque te va a ver la sombra O sea, tú disparas Tú haz prefer a tope Será probable Vale, encima tienes la LNG ¿No? 7,50 Vale, ya ves tú Vale, pues si queréis Entramos por el búnker Por el ruso principal Vale, tiene melusi Así cogida eso Eh, y el melusi De hecho lo tienen En la doble de De búnker Esperamos Que está hasta lejos O sea, que podemos rusar Tranquilamente De hecho Lo más factible es eso ¿Eh? No sé dónde habrán puesto La tercera Eh, vale No, la tercera La han puesto en principal Vale Pues las dos de que atrás Están bastante guay Para poder rusar nosotros No, es que hay ratas hoy Sí Has vuelvo a presa para Eskirsa Hacia la izquierda Has por esa pared Hacia la izquierda Así el tío No se mete aquí Cruzando Me lo aguanto Me he quedado ahí un poquito Vale, tienes un tío Metido a la izquierda ¿Vale? Te lo marco Es ese, ¿vale? Seguramente va a estar corriendo Lo tienes No, no le he dado Una pasada Se ha metido para adentro, ¿vale? La dan bomba para adentro Vale Aguántame un segundito Ok Eh, ¿puedes meter un drone Y quedarlo mirando hacia las escaleras Para que te cubra Pablo La rotación? Sí Vale, pues sé dónde hay uno ¿Puedes meter un drone? Pablo, ¿me tienes escalera? Ay, sí Me luce conmigo Eh, fondo La otra bomba Vale Ah, joder ¿Y este otro? Pensaba que estaba más cerca A mí me lo... No sé, llevo un rato ahí Ah, no, están los del mismo sitio Qué rabia, tío Mira, los dos aquí pateando A mí que nos parió Ah, todos pateando Muy bien, hombre A mí me ha pegado un susto El Jagger Sí, sí, lo entiendo No me lo esperaba tampoco O sea, un tío haciendo spawnkill Otro en el mismo sitio Esperando a que pase algo, ¿sabes? En plan, what the fuck ¿Qué es esto? ¿Qué es esto y por qué estoy aquí? No, yo no esperaba para nada A ese caer de ahí De hecho, me lo esperaba más En el pasillo que en otra cosa Pero, no sé Se nota que estamos jugando Contra patitos No me va en coño, ¿eh? O sea, por las posiciones que adoptan Por cómo se mueven Tío, solo tienes que ver Que cuando he matado al Lesho Y luego me ha matado a Caid Caid estaba apuntando a su compañero Con el que estaba haciendo, ¿sabes? Muy equidad Sí, sí El caso es que estaba la Melusi Dentro con el montaña Y en vez del montaña hacer algo Mientras que la Melusi estaba conmigo No estaba haciendo nada Ya, estaba esperando Ya Digo, yo qué sé Ya que me piqué a mí, ¿sabes? Ya que la tienes de lado Aprovecha Y haz algo Sí, de hecho el montaña no tenía nadie Tenía la Melusi De última y ya está Porque el Lesho estaba para mí Y el Caid más de lo mismo Estaba un poco ahí haciendo el todo Y la Melusi estaba disparándome a mí Sí, sí Joder, si estás a su puto lado Pégale Claro, hombre, pégale ahí Aunque sea un poco, hombre ¡Pégale, hombre! Vale, hora de la defensa ¿Esto qué es? Vale Me olvidé haber cogido Nah Donde se ponga un buen C4 Que se quita el bailao Que alguien refuerce para Bunker, ¿vale? Para Bunkersito Por esto, gente Tenéis en la descripción El sorteo Bueno, si no lo tenéis Lo tenéis en Twitter, ¿vale? Porque seguramente se me olvide Del Gear Pass, ¿vale? Que termina, creo que mañana Así que estás muy atento Y el de Pablo cuando termina Más o menos igual, ¿no? Hoy, hoy ya ha acabado Ya ha acabado Ya ha acabado Ah, por la posición Tienes peleantes, entonces Vale Muy bien ha ido, ¿eh? Te digo A la gente le mola El tema de los sorteos Y todo eso A la gente le mola Sí, sí, a la gente le mola bastante Sí, sí, eso Vamos, el me ha tenido Por Bunker Bueno Sí, una locura Sí, sí Sí, pero Sí, yo también De hecho, ayer lo dije O sea, cuando sacó Salieron las mierdas estas También lo dije Cuando acabara este Hacerlo De hecho, lo podemos hacer así Y como vamos a hacerlo Los dos juntos Aunque sean dos por separado Bueno, emocionamos ¿No tendría problemas? Promocionamos mutuamente, ¿sabes? A ver, ¿qué problema vas a tener? ¿Vamos? No, tipo Joder Sí, sí, sí ¿Estás mostrando aquí mirando? Sí A ver, tú quédate Vale, que se está perfectando ¿Hay alguien detrás del montaño? Aquí está Una de Dante Delante Detrás no, delante ¡Huye! De delante No creo que estuviera Sí, sí Estaba delante ¿En serio? ¿De montaña, en serio? Estaba entre el montaña Y el escudo Te lo prometo Sí, sí Que es que son Tirada Tirada, tirada Vale, muerta Uno detrás, ¿vale? Y me la pega, tío Uno detrás Madre mía Qué malo ha sido, coño Cómo se nota que estoy Tenemos uno en la bandería, ¿vale? Vale, muerto también Vale Buenísimo Queda un enemigo Que todo se culpado Hablo de cadera Cadera Vale O sea, esto me dio un parado, tío Madre, qué ronda Me ha hecho Ay, mirate un 3K Madre mía Que el sato No No será A ver, se llama mi escritorio Llevo Llevo toda la partida Si no hace nada Y de repente Se llama mi escritorio Quiza Tío, pero te prometo Que estaba Entre el escudo de Goyo Y el montaña Disparando delante suya Pues le hubieras dado el escudo Yo no lo sabía Le hubieras pegado un tiro Al Goyo No he caído Sinceramente De todas maneras Se ha ido súper rápido Se ha sido como un click Y se ha ido Pero Yo por eso digo Tira el secudo Digo Me imagino que estarán En esta esquinita escondido ¿Me han dado ayuda? Sí, bueno Me han dado ayuda por el back He sido lentísimo, tío Muy lento Pero bueno No pasa nada Es lo que hay No podemos salir todos Perfecto Mira que Aquí se ha hecho un 3K Y en toda Pues muy bien, hombre Claro que sí Claro, es que hay que dejar Brilla a los demás Exacto Que si no Yo luego estoy a rosco En todas las partidas Bueno, pero eso A ver, muchas veces Es cuestión de suerte Y de prácticas Llevo muchos meses sin guay Y nada, ¿cómo? Sí, sí La verdad que sí No voy a engañarte ¿Estás por aquí, Pablete? Sí, sí, sí Vale, pues mira Igual en este vídeo ¿Vale? Porque, bueno No sé En otro vídeo lo haremos ¿Vale? El tema del sorteo Así tranquilamente Del pase de batalla Lo procedemos tal y cual En el momento tendréis El tema de Bueno Yerpas en este caso Se saldrá en unos días Mañana seguramente, ¿no? Pablo ¿Quieres sortearlo? Cuando tú quieras Me da igual Yo me voy a ir ahora Dando vueltas, tío Yo es que ayer Lo estoy pensando Y yo, tío Es que justo acabó Un sorteo ¿Sabes lo que te quería decir? Sí, sí De hecho, bueno Si la gente apoya Este tipo de vídeos y tal Bueno, que son Un manejo grande Igual podríamos meter Sorteos todos los meses Tanto uno como otro Yo no tengo Ningún problema Incluso de hacer dos ¿Vale? Bueno, eso ya depende Un poquito de la economía De eso De hacer dos Y que sea De Yerpas Y de Battle Pass ¿Sabes? Claro Si a la gente le mola A mí Yo, por ejemplo A mí me ha sorprendido muchísimo El apoyo Por lo menos Que yo he recibido En mis sorteos ¿Sabes? Sí, si a la gente Le mola mucho Los vídeos O sea, los sorteos Sorteos así En... ¿Por qué te acercas? Eh... 20 pavis Yo no tengo problema En... Vamos 20 pavis Vale Sí, 20 pavos 20 pavis Ah, vale Unos pavis Ok ¿Puedes curar el dog? Kirsa Cuidado Así te vas a exponer ahí ¿Dónde está? En el Jek 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 ¿Van a pegar una otra? 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 ¿Van a pegar? La... La medita de afro ¿Tengo difusión? La medita de afro Lo tiene que el line No va a poner tú Vaya ratead Está pegando la afro Que te caga tú ¿Cómo se te cae Una rata ponzoñosa Cuando me acerra afuera? ¿Sabes? ¿Está virtuático? No No Tengo sedas en blancas, ¿vale? Ok, aguanto, aguanto. No, 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 no. Claro, esta mañana me ha llegado un paquete y pensaba que eran los mandos y era la devolución de este tío, de las tazas. Mañana, caramelo, sorteo mandos personales de la vida. No, no, esto es que va a caer, esto es... Hostia, hostia. Que va, que va. Te enseñaré, ¿vale, gente? El otro se lo voy a robar yo. Sí, claro. Ya lo enseñaré, ¿vale, gente? Pero bueno, son dos mandos que me han regalado, ¿vale? De una empresa por una promo que vamos a hacer en un futuro tal y cual, ¿vale? Gracias a otra empresa aún más grande y eso. Y me lo han regalado, súper chulo, la verdad. Lo he podido personalizar yo a mi gusto, así a mí. Uno torrosa tocan toso, en plan, me representa. Y el otro más elegante, más de chill. Me representa. Me representa. Mira, justo, creo que sí, creo que era el... El cartero, porque están llamando a la puerta. Grande papá, casi me echan tú. Puta mierda si te manté FK este tío, what the fuck. Vale, ¿qué hay tomado? Pues... No aprendes, eh, Kirsa. Bueno, eso no tenía nada que ver con lo que me han matado antes, la verdad. Antes me han matado curando a un tío, ahora me han matado porque sí. Tiene que hay gente en blanca. Muerto, blancas. Ese tampoco, aprende. Uno dentro. Es uno ahí, ¿vale? ¿Están dentro? Sí, 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 sí. Sí, ¿verdad? La de tirar al fondo, ¿verdad? Se nos rompe, tío. Al caramelo, tú puedes. Vaya, es perdido. Eh... Pegada a la bomba. No está en la litera típica. Ahora sí se habrá ido a la litera. Es... Litera típica. Puta madre. ¿Está metando o no, no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. No me lo creo, tío. Qué feo, coño. Joder, macho. Porque no he podido poner absolutamente nada. De hecho, ha venido a tope, ¿verdad? Sí, tío. Sí, sí. Se ha entrado a tope. Yo me pensaba que estaba en la litera típica. Estaba pegada a la bomba. Ah, que ha hecho el debajo y todo. Pues encima... Me voy a poner ahora bien agresivo. Bien culo me voy a poner. Vamos a ver. Es el mandito, madre porra. Tín culo, tín culo. Tín culo. Hasta la muerte. Dios. Me da una rabia. Cuando haces un tíbar, que encima en este caso he quedado por una caja. Tía, mira, me metí con el mando en la boca a las. ¿Quién ha sido? Luego voy a poner un GG. Un GG, tu puta madre. Ya, pérdela. Lo siento, gente. Estoy en modo diablo, la verdad. Me ha dado mucha rabia. Voy a abrir paquetito. Ah, mira, se lo ponen aquí. Competitive. Controller a tope. Hola, 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 la sola ahí. Que buenitico. El tío se ha hecho ahora trepa aquí y ya. Ahora llega el mando roto. He hecho mierda, te imaginas. No, el paquete viene bastante envuelto. Esa gente me vas a decir. Si vas a abrir la caja. Va a venir con 50 fundas de esas protectoras para que el mando no... Hostia. Hostia. Guay. Ya, hostia. Oh, aquí está, manero. Bueno, a ver, toca abrirlo para que se vea porque tiene una... Enseña primero el rojo, eh. Yo voy a enseñar primero el cañón aquí. Abre la típica funda. No, no. Enseña primero el... Eh, eh, que estás en tu canal principal. El tuyo. Luego el otro. Venga. Es que el suyo es el rosa. A ver el... Sí, tal cual, el otro me lo hicieron. Claro, es que el otro se lo hicieron. A ver este cuál es. El que se hizo él era el rosa. Guay, que no me ha pasado de funda. Te viene, ¿sabes? Madre mía. Ahí ya, la funda que te viene. Ah, se me ha quedado. Vale, un segundo, gente. Vamos a ver cuál es este. El primero que sea. Yo le voy a enseñar tal cual. Hostias, cómo está de guapo, tío. Puf, el rosa. Dios. No. Dios. Vale, le he enseñado un poco por encima, ¿vale? Hostias, es una pasada, eh. Lo digo. Mira, voy a poner hasta la cámara entera, ¿vale? Para que vosotros lo veáis así tranquilamente. Ah, perdón, este no es. No, este tampoco. Eh, ¿cuál era? No sé cuál era. Eh, tiene eso. Ah, bueno, está bien. Ah, bueno, vaya. Ah, bueno, este. Ojo, ojo, ojo. Puf, puf. Este es uno de ellos, ¿vale? Gente, lo enseñaré ya más cómodamente, ¿vale? Pero bueno. Tiene temas palanquitas. Ya lo enseñaré, gente. Oh, Dios. Voy, voy, no te preocupes. ¿Qué pasé que gané a estos mierdas secas? En camino que voy. Me cago en 10. Oh. Ahí que va. ¿Dónde están? ¿Arriba otra vez? Sí. ¿No hay más sitios o qué? ¿Para ser que no? El que ha ido y todo la huma de niño, la última vez. ¿Quién es el Blackfield? Vale, el tapo check. Hay más ratas, no, no pensé, ¿no, los amigos? No, vea, con dos escudas aquí, por si acaso, se me da por entrar. Bien. Un S1A, ¿vale? Está detrás de la silla. No sé dónde está. Ok. Sorry, chicos. Choke, choke. ¿Es una caja? Ok. Vení. Sí, sí, estoy. Para poder revivir. Está yendo, creo. ¡F***! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me quiero! ¡A tope! Gracias a mi mando nuevo. Estamos jugando con mando, ¿eh? Estamos jugando con el mando. Es para ponerle ahí un... ¡Eh! ¡A tu casa! Tanto campeado. Se me aguarro. ¡Oh! Escucha, flipa. Está muy guapo el mando. Está muy guapo. Y además tiene un perlado. ¡Hostias! ¡Qué guapo está, tío! Cuando te dije ponle el perlado, es que yo soy un perlado. Sí, aquí va a estar más chulo. ¡Dios! Está muy guapo. Lo he dicho, tendréis un vídeo exclusivo de esto, ¿vale? En plan, no preocuparse. ¡Hala! Encima las luces de arriba, Pablo. Sí. Pone caramelo. ¡Wow! ¡Qué guapo, tío! Las luces. ¡Qué guapo! ¡Qué pasada! Está muy guapo, tío. Lo he dicho, haré ya la promo de esto, ¿vale? Lo enseñaré para ahí en Twitter y todas esas cosillas. Pero está muy guapo. Tengo dos. ¡Dios! ¡Dios! Para reventarlo ahora contra alguien. ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Ahora que coge el bate! ¡Oh! ¡Oh! Y le pongo un día al mando. 180. ¡Toma! ¡Gracias! Se hace viral, me hacen sponsor oficial, me regalan todos los meses un 10 mandos nuevo. Sí, sí, sponsor oficial. Te pegan una hora, tío. Y el sponsor oficial. A mí, bueno, como el marque, míralo. Debe ser que no me marque. Hay que romper mando, silla y todo lo que haga falta. Joder, ¿no podemos abrir rotaciones? ¿Quién es el smoke? A ver si puede abrir rotaciones el smoke. No me voy sin deportar, sin poner nada. No, yo también, tío. O sea, llevo dos rondas, ¿qué pa' qué? Bueno, que estoy tú. ¡Vaya tela! Ya he solucionado esto, menos mal. ¡Gracias, adiós! ¡Vamos! 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 Vale, ¿por dónde vienen siempre? ¿Por áticos vienen? ¿No o no? Sí, uno mínimo por áticos. Ah, pero ahí si no, no... ¡Las! No, las siempre vienen por doble, cabrón. Por ventana. Uno siempre viene por áticos, molo. Antes me he cargado a uno en áticos. Vale, bueno, esto sirve, más o menos, sí. Vale, pues me quedo yo... No, me he quedado yo en blancas, tío. En blancas es muy bueno esto. Esto que es una puta mierda. ¿Qué alcance tiene esto? Prácticamente hasta abajo el todo, vale. ¡Oh, está muy guapo, hermano! Tío, he flipado, ¿eh? Mi amigo Bleach viniendo. ¡Qué guapo, tío! Está muy bonito. ¿Dónde ha sido eso? ¡No! ¡Tío! ¡Un puto Bleach y detrás el back, hermano! Sí, va a entorrar... ¿Otro que no aprende? Va a entorrar igual, cabrón. O sea, que se ha matado todo el rato así. Y el back, tocátame. ¡Fa! ¡Ah, suerte, bro! Quieres entrar aquí, ¿eh? Eso es. Aguanta, aguanta. El otro cinco de vida. Montaña por... No, ese es el glitch. Vale. ¡Dios! ¡Dios! ¡Venga ya, tío! No dos o menos la ventana doble, ¿eh? Eso es. ¡Qué coño! El otro ventana doble. Los demás ventana doble. Dos ventana doble, ¿eh? Solo dos. Uno menos. No, demás ventana doble. Bro, ve a la puerta, ve a la puerta. Doc, ve a la puerta, bro. ¡Qué pesado, tío! ¡Sí, sí! Sí, está aquí. Vale, aguántalo ahí. Buenísimo, el último ventana, ¿vale? ¿Puedes curarme? Sin ponerte... Vale, tengo aquí, ¿eh? Vale, doble, levanta seguramente. No, no. Está en litera. Litera típica, vale. No pique... Uy, qué bien. ¡Grande, papá! ¡Grande! ¡Grande! ¡Competir con player! ¡Ha patrocinado este espacio! ¡Qué chulo está armando, tío! Y verás el rojo. ¡Dios! ¡Cómo mola! Venga, pa' tu casa. Está un totibak. Mira de qué te ha servido. ¡Vapanatas! ¡Al puto suelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!